Por estas razones me dedicaré exclusivamente al S Pen, debido a que es un elemento clave y diferencial del Samsung Galaxy Note ante la competencia. El S Pen es un dispositivo que viene con el móvil y permite a los usuarios varias funciones como dibujar sobre el panel de manera sencilla y controlar el smartphone a distancia. La sensibilidad del S Pen es precisa, no percibirás la latencia del dispositivo, por lo que podrás dibujar o escribir a tus anchas sin molestias. El botón físico también cumple con las expectativas, al registrar correctamente las pulsaciones puntuales y mantenidas. Las cosas se complican con los gestos a distancia. Si bien el S Pen es útil como disparador de la cámara, hay funciones que no podrás programar a distancia. Esto ocurre cuando empleas el modo videodinámico y a través del S Pen no podrás controlar los filtros que deseas para tu captura. También puedes usar el S Pen para la reproducción de videos y audios, incluso cuando el móvil está en modo reposo. Ten en cuenta que los gestos del S Pen se hacen según la perspectiva del usuario. Si tienes el móvil en la mesa, tendrás que hacer los movimientos delante tuyo y no frente al Galaxy Note 10 Plus. Otro detalle a considerar son las apps propias del S Pen. Para acabar, el S Pen tiene una autonomía de más de 8 horas. No hay dudas de que este nuevo S Pen tiene más funciones que su versión pasada. Ojo, no podrás controlar todas las funciones del móvil, sino solo aquellas que cuenten con la configuración del S Pen. Imagino que en un futuro esto será posible, para por fin darle un uso completo y sea la extensión por excelencia del Galaxy Note. Recuerda darle like al video y hacer clic a la campanita. Mi nombre es Andrés Suárez y será hasta el siguiente video.